Hola, ¿qué tal? Buenas noches, otro mes más aquí en el balconcito. Bueno, y había un tema que nos preocupaba muchísimo porque estábamos viendo cuando vemos las noticias en la radio, en la televisión, pues bueno, vemos a veces chavales muy jóvenes que de repente, uf, ha fallecido por muerte súbita, por tal. Entonces, a mí ese tema me preocupa mucho sobre todo en la gente joven y bueno, y sobre todo con esta moda que hay ahora del running, de los maratones y tal, que todo el mundo ya corre, se hace 40 kilómetros, se hace 10 kilómetros y tal, y no sabe que en muchas ocasiones es bastante perjudicial. Y bueno, hemos traído aquí a dos expertos que tienen una empresa que se dedican a esto y bueno, qué mejor que nos comentéis cosas. Paco Chacón, director general de Sport Pulse, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fenomenal, aquí estamos en tu programa y encantados de estar aquí. Fenomenal. Mario, tú eres el coordinador de toda la zona y bueno, y hablas con todos los equipos, con toda la gente. Al pie del cañón. Al pie del cañón, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Muy bien. Bien. Oye, muchísima gente está padeciendo estas muertes súbitas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para esto? Pues sí, sí, realmente, bueno, es un tema, nosotros lo denominamos el gran desconocido, ¿no? Es un tema que la gente, bueno, no conoce, la gente está bastante desinformada al respecto, pero sí que es cierto que hay muchos casos, de hecho, te podría decir que aquí en España cada tres días hay una muerte súbita cardíaca, que significa que cada tres días muere una persona practicando deporte por un accidente cardiovascular. Cada tres días muere una persona. En España. Yo tenía el dato de Inglaterra que cada semana fallecen doce personas. Efectivamente, así es. Y nosotros pensamos, o más bien, bueno, pues la gente, la gente que es encargada de los registros y tal, que, bueno, que quizás en España, si los registros se llevaran de manera más eficiente, el número aumentaría y sería, sería más elevado, pero así es. Me dice, el otro día me dice una amiga, me estaba diciendo una amiga mía sevillana que practica mucho running, que mira, que salió a, salió un compañero suyo que era médico de un hospital de Sevilla, además de urgencias, un chaval con 40 años salió y falleció de muerte súbita y se lo encontraron en mitad de, en mitad de la, del bosque cuando estaba, que había fallecido. Claro, claro. Un doctor además, un médico. Sí, eso no tiene nada que ver, esto todo. Claro. Eso no eliges, es algo que ocurre y el problema es que no es como una diabetes, por ejemplo, que tú te la diagnostican, la puedes tratar y demás. Está claro que si te lo diagnostican esto, sin problema, la solución, hay muchas vertientes, pero por lo general es bastante sencillo. El problema es que la falta de diagnóstico, los escasos reconocimientos cardiológicos que hay en la actualidad y que el 80% de casos de muerte súbita son asintomáticos. Es decir, una persona saludable, practicando deporte y es cuando ocurre. Es cuando estamos viendo que eso no avisa, no es una subida de azúcar, que bueno, viene la ambulancia y te puede tratar. El problema es esto cuando ocurre muchas veces ya es demasiado tarde. ¿Podríamos explicarte, nos puedes explicar a todo el mundo, Paco, cuál es vuestro proyecto? Pues sí, mira, nuestro proyecto, voy a intentar resumírtelo, pero fundamentalmente lo que intentamos es prevenir la muerte súbita en el deporte base y todavía desde un prisma más elevado lo que pretendemos es la práctica del deporte seguro, donde consideramos que la seguridad cardíaca es la más importante, pero la práctica del deporte seguro en general. Y este objetivo, así dicho, es un objetivo realmente muy ambicioso y bueno, pues a su vez lo que pretendemos es, lo que nos hemos dado cuenta es que existe un gran desconocimiento y una gran desinformación en la sociedad deportiva en general a todos los niveles, desde los practicantes hasta los profesionales, hasta los miembros de las federaciones, miembros de los clubs, incluso, pues bueno, pues hasta de la administración. Entonces, lo primero que nos hemos dado cuenta es que tenemos que concienciar, por eso digo que es una labor social, tenemos que concienciar, promover, difundir realmente que esto existe, que es esto y fundamentalmente decir que esto se puede diagnosticar y se puede tratar, porque si al final se podía diagnosticar pero no se puede tratar, no, se puede diagnosticar y se puede tratar. Por lo tanto, el primer mensaje es esa difusión de todo este problema que la gente desconoce, ya te digo que a todos los niveles. Nosotros nos gustaría realmente que, fíjate si es ambicioso el objetivo, que nos gustaría que España fuera uno de los países libres en este sentido, en la práctica del deporte seguro, en la seguridad cardiovascular, en la práctica del deporte. Hoy en día nos lleva ventaja casi todos los países, por desgracia como en algunas cosas, tampoco me gusta ser catastrofista y decir en todas, pero, por ejemplo, en Italia se implantó un programa muy parecido al nuestro, de screenings o reconocimientos cardiodeportivos de manera masiva y consiguieron reducir la incidencia de muerte súbita, que es el dato que te he dado antes, en un 92%, los datos son abrumadores, es decir, hay que conseguir implantar los reconocimientos cardiodeportivos en los practicantes del deporte. Pero cardiodeportivos, Mario, y cualquier persona que está bien, dice, aquí somos muy de así, ¿no? Es decir, estás bien, estás genial, y dices, no pasa nada, ¿para qué voy a ir al médico? ¿Tú aconsejas a todo el mundo que se haga chequeos, aunque no practiquen deporte, me imagino, no? Al final no es que lo aconsejamos nosotros como entidad y demás, sino al final hay una fundación, la Fundación Española del Corazón, hay un Consejo Superior de Deportes, los cuales los cardiólogos oficiales de esas dos entidades, que son muy importantes, lo están recomendando. El problema ocurre es que, igual que los beneficios del deporte están claros, que aumenta la esperanza de vida en torno a 6, 7, 8 años, una persona sedentaria frente a un deportista, reduce la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, bueno, los beneficios creo que están claros, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, pero, como todo en esta vida, tiene pros y contras, y en este caso, la muerte súbita, una persona que practica deporte tiene de 2 a 3 veces más posibilidades, entonces, claro, este reconocimiento, ojalá, ojalá se lo hiciera toda la población, igual que un chequeo, un análisis de sangre, que también está recomendado hacérselo de manera anual, pues esto sería lo ideal, que se lo hiciera todo tipo de población, pero nosotros nos estamos centrando en la población deportiva porque, por desgracia, es donde estamos viendo que, por todos estos casos que están habiendo, la incidencia es muchísimo mayor. Si me permites un apunte, Toni, a lo que estaba diciendo Mario, es cierto, nosotros recomendamos lo que se llama normalmente un chequeo médico general, pues sí, lo recomendamos a toda la población, deportista o no deportista, pero os quiero destacar que el músculo más importante del cuerpo humano es el corazón. Además, es independiente, ¿no? Te puedes cortar la cabeza y el corazón sigue latiendo, ¿no? Sí, durante determinado tiempo, pero así es. Sí, sí, sí. Entonces, es importante realizarse analíticas, controles generales, chequeos generales, pero en el caso, fundamentalmente, de practicantes de deporte, como te iba diciendo, el músculo más importante es el corazón, entonces, el reconocimiento o el chequeo debe de ir enfocado al corazón. Eso es lo que quería un poco resaltar, ese planteamiento que hacemos nosotros, que están haciendo los comités científico-médicos, que está haciendo el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la UEFA, empezamos a decir, y todos van enfocados en ese sentido. ¿Cuáles son vuestros objetivos, no? ¿Y por qué empezaste, Isa, como padres de hijos que practican deporte? Bueno, tú eres muy joven, ¿no, Mario? De todo, ha habido ahí de las dos, como padres, como deportistas. ¿Sois deportistas? ¿Por qué vuestros hijos? Sí, nosotros los dos somos deportistas y, bueno, yo en mi caso soy padre y deportista. Entonces, yo siempre había tenido la inquietud y había detectado la necesidad de que, bueno, que los practicantes de deporte, sobre todo los niños, pues que se hicieran algún tipo de, desde mi desconocimiento en aquella época, se hicieran algún tipo de controles médicos para ver cómo estaban los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo he tenido siempre y, bueno, y luego cada vez me he ido interesando más por el tema y me he dado cuenta, bueno, pues que en algunos casos los desconocimientos que se hacen... Son muy rápidos, ¿no? Porque me imagino que en todas las federaciones los costes son muy limitados por la ficha, tal, y... Vale, vamos a hacer un electro, pum, pum, y a lo mejor no valoran las pruebas. Ojalá llegásemos a ese punto, que todas las federaciones de todos los deportes al menos pidieran un electro. El problema está en eso, es que no existe. Pero para cuando te hacen una ficha deportista... No. ¿No te hacen en todas las federaciones un electro? No. Hombre, si es de pesca, yo creo que no. No, pero si es tanto balonmano, ciclismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, voleibol, todo eso... Algo que suena tan obvio y que tendría que ser de cajón a día de hoy, muy poco... Bueno, el 90% de federaciones no lo pide y ese 10%, cuando hablamos con un club, nos dice que es insuficiente. Pocos clubs están contentos con las revisiones que pasan por parte de la federación. Oh, macho, me dejas un poquito... No, yo te puedo decir, puedo apuntar también a Mario, que digamos, el deporte, por supuesto, mayoritariamente practicados el fútbol en España y es la federación un poco más avanzada en este sentido. Es una federación que para tener ficha obliga a un reconocimiento médico. Pero un reconocimiento médico muy genérico y muy general y no enfocado al corazón. Efectivamente, salvo que realmente en ese primer reconocimiento detectaran alguna cosa, que a veces es difícil detectarlo, pues no hace ni electro ni va enfocado al corazón. Es un reconocimiento médico muy general, muy subgénero y muy superficial, podríamos denominarlo. De hecho, todas las federaciones con las que estamos contactando reconocen que eso se tiene que mejorar. Por lo menos ya es un paso y eso es importante. Eso es lo mejor de los casos. También es verdad que tengo que levantar la lanza por algunos clubes que voluntariamente sí que están haciendo, dan un paso más, como por ejemplo puede ser el Valencia Club de Fútbol. Sí, ahora vamos a poner un vídeo, pero vamos a poner primero, vamos a poner un primer vídeo donde unos chavales están jugando al rugby y vamos a ver lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ostras, se me pone, se me eriza la... es increíble, ¿no? Es decir, el problema es que eso pasa. Eso pasa. Y eso está pasando más cerca de lo que nos pensamos. Pero por desinformación, muchas veces también por ocultar y no crear alarma social, no llega. Llegan a la televisión los casos más mediáticos y, claro, las primeras ligas y demás. Pero el problema es que en deporte base, en deporte amateur, está pasando. Y son donde ocurre, como bien ha apuntado Paco, ese caso cada tres días. Ya me has dado mal cuerpo en toda la entrevista, porque ver a un chaval joven... No, en serio, estáis acostumbrados vosotros a esto y tal... No, no, pero nos sigue sorprendiendo como el primer día y cada día más, porque es... Claro, al final es esto, es el ejemplo claro de salud, una persona joven, deportista, ¿cómo le puede pasar esto? ¿Cómo puede...? Pues, por desgracia, es lo que está sucediendo. Es impactante, pero realmente nos hemos dado cuenta que, como hemos hablado ya en un momento de la entrevista, realmente en España no existe cultura de la medicina preventiva. No, no, si me lo has... Paco, me lo has dejado claro. Es decir, que el 90%, yo ese dato no lo puedo contrastar, ¿no? Pero me voy a fiar de... No sé si eso no es oficial, no lo puedo contrastar, pero que el 90% de las federaciones no hagan un electro ni una prueba de esfuerzo a alguien que hace rupee, me lo invento, a alguien que hace fútbol, a alguien que hace voleibol, pues me parece un poquito lamentable. Yo creo que esto, por la seguridad de todos, porque el mal rato que se puede pasar, si eres un familiar ya, yo no te lo quiero contar, y en un campo de fútbol, en un campo de rupee, en un campo de cualquier deporte o en una cancha de básquet, es bastante problemático. Yo creo que... ¿Qué están haciendo los clubs por este tema? Bueno, ya te digo que depende un poco... Cuando hablamos de federaciones, las federaciones llegan donde hemos comentado, por no haber insistido en el tema. Sí, por eso ya no hemos hablado de federaciones, ahora vamos a hablar de los clubs, los clubs privados. Los clubs privados ya depende de cada club. Los clubs privados, los clubs de más entidad o que tienen mayor, vamos a llamarle potencia económico, mayores recursos o bien mayor interés, sí que dan un pasito más en algunos casos, también es difícil encontrarte casos, pero sí que dan un pasito más y ya enfocan un poco más el reconocimiento al corazón y ya en algunos casos, muy pocos casos, llegan al electrocardiograma. Eso es lo que hacen muy pocos clubs. Los clubes de fútbol llegan ya a hacer electros. Muy pocos clubs. Muy pocos clubs. Y hablamos... Los clubes que tienen un equipo médico, al final, aquellos clubes que tienen un equipo médico, los médicos deportivos y los cardiólogos saben lo importante que es esto, entonces ellos son muy conscientes, es decir, desde el Consejo Superior de Deportes se llevan años pidiendo esta ley que ha comentado Paco en Italia, se llevan años pidiéndolo aquí, pero ¿qué ocurre hasta que llegue? Bueno, los clubs con mayor potencial, con mayores recursos, porque al final es todo tema económico, sí que cuentan con un equipo médico y por tanto esos clubs sí que pasan. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué porcentaje es? Buf. De los 3,8 millones de federados que hay en España, ¿cuáles son a nivel de élite? Unos cuantos. ¿200? De élite, élite, 200. Élite, élite, muy poco. Vamos a ver el vídeo que habéis preparado y que habéis trabajado con el Valencia Club de Fútbol. Realización, cuando podáis, un segundito. Nosotros somos Sport Pools, somos una empresa dedicada a realizar reconocimientos cardiológicos deportivos. Nosotros nos desplazamos al lugar donde los propios deportistas entrenan. Eso adapta las pruebas a una mayor realidad. El Valencia Club de Fútbol se preocupa por la salud de todos sus jugadores de la academia y anualmente hacemos unas pruebas médicas. Tenemos tres fases. Primeramente los auscultamos y hacemos una exploración cardiovascular. Posteriormente realizamos un electrocardiograma en reposo y luego los monitorizamos para que hagan una prueba de esfuerzo para monitorizar esa actividad cardíaca. Este año hemos añadido unos test de campo con colaboración de la empresa Sport Pulse en la que lo hicieron muy bien todos. La verdad que además le pusieron mucha intensidad y ganas. Querían superarse, ver cómo lo hacían los demás. Con todo ello podemos intentar evaluar si hay alguna patología cardíaca que impidiera poder realizar la práctica deportiva o incluso la muerte súbita. Entonces lo que queremos es prevenir. Nosotros consideramos fundamental que Sport Pools llegase a todos los clubs. En este caso el Valencia ha sido una relación muy especial porque consideramos que un club como el Valencia debe tener este reconocimiento y es muy importante para nosotros poder reconocer cardiológicamente a los jugadores del Valencia. Oye, qué vídeo, ¿no? El Valencia podemos considerar que es un club de élite, 100%. Estamos ahí. Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate, precisamente el Valencia ha sido uno de los clubs donde ha sido un placer trabajar y colaborar con ellos, por supuesto. Y uno de los clubs que se ha implicado en todo el tema de la muerte súbita y lo que pretendían era llegar a un pasito más. Ellos sí que es cierto que ya estaban realizando en algunos casos y en algunos equipos electrocardiograma dentro de su escuela, de su escuela base, de la Academia del Valencia. Y entonces nosotros lo que hicimos es ofrecerles un servicio adicional a lo que ellos ya tenían. Pero si me preguntas, yo podría decir que el Valencia es de los clubes más avanzados en ese sentido que hemos tenido el placer de trabajar. Claro, pero porque yo entiendo, Mario, que las escuelas, con la gente humilde y trabajadora que llevan a sus hijos a cualquier escuela, ¿vale? Imagínate que encima le tienes que costear esto a nivel privado y tal. Claro. Pues claro, en las escuelas que, si ya en los clubes privados, en los clubes de élite, hay poca gente, imaginaros en las escuelas... Ahí estaba, era donde hasta ahora, yo como deportista que he sido toda la vida, era donde... Tú que hacías, tú que hacías. Aletimo. Aletimo. Yo era de velocidad. Yo era fuerte ahí, tío. Yo era 200 metros y... Ahí has estado... ¿Y has ganado algo o no? Bueno, ahí llega algo, algo conseguimos. ¿Llegaste a la élite? ¿Algún campeonato de España, alguna cosita así? Ostras, ¿campeonato de España? Sí, sí. Atención, ¿eh? Bueno, bueno. Hombre, eso es importante, tener un campeón de España de 200 metros liso, ¿no? Bueno, alguna final, alguna final. ¿Campeonato nada? No. ¿Ganar nada? Ganar, ganar. Cerca, alguna vez cerca, pero... Bueno, pues es importante competir, llegar ahí y... Siempre, siempre. Es como todo, al final, quien ha sido deportista, cuando ve estas cosas, se da cuenta de las necesidades. Nosotros, cuando hablamos con el cuerpo técnico de cualquier club, ellos nos dicen, están totalmente por la labor. En el momento que se los ponemos a un padre y creamos esta conciencia y informamos, porque el problema... Claro, el problema es que tenéis que informar, llegar a decir, imagino que vais club por club en vuestra tarea comercial y estáis comentando, oye, vamos a hacer esto... ¿Qué coste tiene esto, por curiosidad? Ahí era uno de los principales problemas. Yo cuando, en el momento hasta que nació esto, una prueba de estas, enfocada al rendimiento, tenían un coste elevadísimo. Estaban en su momento por 180, casi 200 euros. Hoy en día sí que es cierto que se han abaratado bastante. La media está sobre unos 100, 150 euros. Lo que pasa es que esas pruebas están enfocadas al rendimiento. Sí que es cierto que te van a detectar una prueba de esfuerzo máxima, alguna posible cardiopatía, pero no te van a hacer un screening completo, que es una valoración del riesgo, de si tú tienes una cardiopatía. No vamos a llegar a este 97% al que nosotros sí que estamos llegando con la realización de todas las pruebas. El coste, gracias a las dos metodologías que luego explicará Paco, que es el hecho de desplazarnos, y hacerlo de manera masiva, hemos conseguido ajustar el precio a unos 50 euros como máximo. Entonces, al final es eso. Nosotros lo que queremos es llegar a esto de manera masiva. Entonces, no podíamos plantear una prueba que costará... Está muy bien, 50 euros por hacerlos en el electro, una prueba, hacerle una revisión completa del corazón, si son actos... Lo que al final el Consejo Superior de Deporte nos pide. Con estas pruebas, con esta serie de pruebas, ni más ni menos. Bueno, no hace falta pruebas extra porque no detectaríamos más. Con estas cuatro pruebas que nosotros realizamos, estamos detectando en torno al 97% de cardiopatías. Sí, pero fijaros, hay muchos jugadores de élite que han dejado el fútbol, fíjate, de la red... Bueno, yo tengo un muy buen amigo que juega en el Valencia, que es Manu Ruz, que se le detectó una periodocarditis y con 27 años tuvo tres desmayos, se lo pasó horrible y ha tenido que dejar el fútbol. La práctica del fútbol la hemos tenido a Carvajal, del Real Madrid. Y, por ejemplo, ¿por qué a unos les impide ya y tienen la baja para jugar al fútbol? Y otro, por ejemplo, como Carvajal, sí que va a poder jugar al fútbol. ¿Tú si fueras Carvajal, Paco? O usted, bueno, no tengo... Si fueras Carvajal, estarías un poquillo asustadillo, acojonadillo, ¿cada partido o no? Bueno, yo particularmente no, porque yo no soy nada hipocondríaco y yo me pondría, por supuesto, en buen tratamiento, en buenas manos, de buenos cardiólogos deportivos. De hecho, el Real Madrid seguramente habrá estado con el cardiólogo top y con la gente top. Por supuesto. Pero siempre, ahí se te queda... Sí, sí, pero bueno... ¿Y si me da? Sí, sí, sí. Realmente, en el caso de Carvajal, por ejemplo, hay determinadas cardiopatías que, bueno, al final, no es diagnosticada, son tratables. La suya era tratable y así es. O sea, que ha reprendido otra vez su vida deportiva con normalidad, pero con una vigilancia, que es lo realmente importante. Diagnosticar y tratar es lo realmente importante. ¿Cuándo tiene, por ejemplo, Carvajal o otro deportista que ha sufrido una lesión de estas, que... Ellos, es que, como son la élite... Cada día, ¿no? Se hace un... Cada día... Yo no te sé ni... Tres de meses, por lo general, suelen pasar una prueba de esfuerzo completa con... Claro, en vez de haber un cardiólogo, hay tres en esa prueba. Pero irán con él, con cada partido, se irán controlando, ¿no? Me imagino. Esa gente pasa controles exhaustivos casi de manera diaria y aún así ocurre. Es decir, estamos hablando de medicina. Igual que existen muchos tipos de cáncer, también existen muchos tipos de cardiopatías. Algunas, nosotros hemos tenido que dar informes en los cuales, no, simplemente, como Paco dice, una revisión periódica. Otros, se tiene que hacer una pequeña intervención. Otros, con un tratamiento médico solucionado. Y, por desgracia, hay cardiopatías que hoy en día son incompatibles con la práctica deportiva. Y a nosotros nos es durísimo decirle a un futbolista de 15 años que tiene que parar de hacer deporte. Pero preferimos eso que en la jornada siguiente... No, no, me has dejado marcado ahí con lo del rugby, ¿eh? Es que es algo que está pasando. Ya no se me olvida esta noche, ¿eh? Lo del rugby, ¿eh? Es una recreación, pero por desgracia pasa y en todos los deportes. Fútbol, rugby, ciclismo... Bueno, absolutamente en todo. Yo lo comparo, Toni, con un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico todos pensamos que no nos va a pasar, que sí, que ocurre, que pasa, pero bueno, es una desgracia, es algo inesperado. Bueno, ahora vamos mucho en bici, Greci, te quiero, cada día te quiero más. ¿Cómo me pones este argumento? Es que le dedico siempre dos o tres minutos en mi programa a disculparme, porque estás haciendo la gran salvajada que estás haciendo en Valencia. Mira que yo soy amante del ciclismo, de la gente vaya en bicicleta. Otro accidente, otra persona tal. El otro día no pude salir de casa. Te mandé un Twitter con la foto. No me has contestado. Si solo contestas lo que quieres, rey. Sigamos. Te queda poco, gracias a Dios, para esta ciudad que lo estás haciendo horrible. Sigamos. Discúlpame, es que me pone, no puedo salir de casa. Le mando un Twitter y le digo, crack, ¿qué pasa? No puedo salir. El otro día un familiar mío se desmayó. Me pilló ahí también. Ay, si pudiera. Lo que pasa es que no puedo darte cariño. Si estabas por los accidentes de tráfico, que era comparable con... Si es que me lo recuerdas, Paco, me pones ahí, me lo pones ahí facilito. Me lo ha puesto votando en el punto de penalti. Sí, sí, sí. La gente a veces dice, no, es que le tienes manía. No, es que los que vivimos en una zona que solo podemos entrar y salir por un sitio. Y cuando hay un camión no puedes salir de tu casa. Y si tienes un familiar enfermo que lo tienes que llevar al hospital, ¿qué haces? ¿Te vuelves loco? Ya es la segunda vez que me pasa. Espero que no haya una tercera. Por mi bien, por supuesto. Sigamos. No le meto a usted en jardines, que yo ya me meto y no me importa. Nada, nada. A ver si me denuncio un día y puedo ir a un juicio con él a algún sitio. Muy bien. Pues nada, precisamente volviendo a los accidentes de tráfico, lo comparaba con un accidente de tráfico, algo inesperado que ocurre y realmente es una tragedia. Porque tú imagínate hablar con los familiares de un niño de 18 años que ha fallecido practicando deporte cuando su hijo... Uf, es impactante. Uf, uf. Lo mismo que un accidente de tráfico, coge tu hijo a la moto, pues bueno, pues es impactante y es muy triste y realmente cuando consigues hablar con una familia de esto, pues bueno, ¿cómo le ha pasado? Son grandes dudas. ¿Cómo le ha pasado a mi hijo? Si mi hijo estaba bien, si mi hijo... Bueno, pues esto ocurre. Esto ocurre, pero se puede prevenir que es lo importante. Oye, una cosa, una duda que tengo, una duda que tengo muy grande. Los jugadores de fútbol, más que nada, nos centramos, por ejemplo, en esta pregunta porque los jugadores de fútbol son muy egoístas, ¿vale? No, eso sí, tú puedes quedar bien, a mí me da lo mismo, ¿vale? Entonces, los jugadores de fútbol son muy egoístas. Entonces, mi pregunta, a veces uno es un jugador que va a salir, imagínate, en un partido, ¿no? Como el que se jugó el sábado Valencia-Real Madrid, ¿vale? Y se encuentra un poco indispuesto, nota el corazón acelerado, se nota con un poquito ahí ese partido tan importante, ¿qué hace? ¿Salta al verde o le dice al médico, oye, no me estoy encontrando bien? Muchas veces... ¿Por el egoísmo? Más que por el egoísmo, por la desinformación. No, hombre. Sí, 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 sí. Yo soy jugador y hubiera... Mario, discúlpame, y en ese partido a lo mejor soy egoísta. No quiero... Digo, ostras, aquí 55.000, el campo lleno... Tengo que salir, ¿no? Tengo que salir. Ya me pongo yo en primera persona, ¿eh? Es decir, yo, cuando digo egoísmo, es el egoísmo de saltar ahí. Yo sería egoísta, yo no lo tengo... Me tendría que encontrar muy mal para ver ese ambiente en Mestalla, esos tifos, para decir, no salto, se me va a pasar en cinco minutos, serán los nervios del partido. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú saltarías, no saltarías, qué harías? Personalmente, yo también saltaría como deportista, pero es algo que, claro, en esa situación no lo piensas y tú solamente estás motivado, quieres dar el 100% y te da igual todo. Yo soy el primero que corrió con una contractura, con mil dolores y demás, y no lo piensas. El problema de esto es que, como bien decía Paco, es un músculo, igual que tú puedes correr con una contractura o si tienes una contractura vas al fisio, esto no. El problema es que cuando tienes alguna molestia, tienes algún síntoma, cuando avisa ya es tarde. Y es cuando te desplomas en el campo y es cuando a veces los desfibriladores o la asistencia médica ya no sirven. Nosotros no queremos ser catastrofistas, por mucho que siempre este tema sea muy delicado y al final lo que nosotros estamos diciendo, esto se puede prevenir y se puede tratar y se puede diagnosticar. Es decir, no es un problema que en la actualidad no tenga cura, no. La gran mayoría de cardiopatías se pueden tratar, la gran mayoría de cardiopatías se detectan y al final es un proceso muy simple. Tenemos una ley, la que se implantó en Italia en el 82, la cual ha demostrado con creces que es totalmente útil. Hay varios tipos de desmayos, por ejemplo, porque lo que le decía mi buen amigo Gretzi, que a lo mejor como persona es un fenómeno, pero como concejal eres un puto, le digo perdón, eres un desastre, cuando se me desmaya un familiar mío, luego me ocurre esto, hay dos tipos de desmayos, el síncope vasovagal que llaman, que es que tú vas notando ese desmayo, y es el que sufrió el familiar mío este, que luego me costó bastante tal, es cuando tú notas ese desmayo, me estoy borrando tal, y lo que me comentan es cuando realmente caes fulminado, ese es neurológico o cardíaco, ¿eso es correcto? El que cae fulminado es cardíaco, como se ha visto en el vídeo, cuando el jugador acaba de hacer el esfuerzo y ya se relaja en ese momento y ¡bum! Cardíaco. No tiene ningún preaviso. No tiene ningún preaviso, eso... Es instantáneo, es instantáneo, en la mayoría de los casos. Nunca se puede generalizar 100%, pero es instantáneo. Pero bueno, eso tiene salvación de todas formas también, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, en la mayoría de las ocasiones cuando eso sucede, pues lo que hay que actuar es con un desfibrilador lo antes posible el equipo médico. Luego si quieres hablaremos de eso, pero es muy importante... Jolín, pero yo, yo, la gente me cuenta, mucha gente, cuando no te quiero meter en ningún marrón, eso ya me meto yo solo y yo salgo solo, pero me cuenta mucha gente, porque al final te hace muchos comentarios mucha gente, que cuando... Y yo a lo mejor lo entiendo, ¿no? Porque si no estaría... Cuando tú llamas al 112 en Valencia, oye, le ha pasado, se ha desmayado alguien, en vez de coger y mandarte una ambulancia, te pasan con el médico de cabecera del consultorio y te empiezan a hacer preguntas. Sí, sí, escúchame, me ha pasado, he llamado y me han dicho, un momento, me han hecho 8 millones de preguntas cuando tú estás nervioso y te dicen, ahora te paso con el médico de tu ambulatorio. Y te dicen, te voy a hacer preguntas, pero aquí tengo la consulta. Eso me ha pasado a mí, eso lo estoy contando. Entonces, por eso me preocupo, te preocupan las cosas, ¿no? Entonces... Yo es que sinceramente, claro, yo lo desconocía realmente, no me metes en ningún jardín, pero sí, lo he vivido yo, en mis carnes, es decir, no... Yo lo desconocía, lo que sí que te puedo decir es que la actuación inicial y rápida es muy importante. Lo primero que nosotros decimos es que nosotros tenemos unos objetivos realmente muy ambiciosos, incluso nos estamos planteando el montar una fundación al respecto. Lo primero que pretenderíamos es que todo el mundo tuviera una formación en el colegio en cuanto a primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. O sea, y si tú, a mí me pasaran en un familiar o le pasaran a Mario, lo primero que haríamos es ir a ver y tomarle el pulso. Lo primero, porque claro, es lo primero... ¿Me asustas tanto que no sabes tomar el pulso? No, 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 yo lo entiendo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero sería lo primero. Entonces, claro, si nosotros estuviéramos formados desde la ESO y de vez en cuando nos recicláramos todo el mundo, todo el mundo estaría preparado, todo el mundo debería estar preparado para hacer una reanimación cardiopulmonar, para hacer una maniobra de basalba para cuando hay un atragantamiento, toda esa serie de cosas debería establecerse en el sistema educativo y también abogamos por ello. Escúchame, completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo, además debería ser esas como extraescolares, pero que no... Sí, que si religión, que si no sé qué, que me parece muy bien, pero esto todavía es más importante que todo eso. No, no, la vida de cualquier persona... Por supuesto, y la satisfacción de salvar una vida, no solamente un familiar, sino que vayas por la calle y que puedas atender a alguien. Cuando un familiar tuyo, estás en casa, se te desmaya, no sabes lo que hacer, eso es lo que nadie desea tener en su vida, tus peores momentos de tu vida. Entonces, ostras, si sabes lo que hacer, si es vasovagal, si que lo tienes claro, dejas al niño, la niña, tu madre, tu padre, cualquiera, tal, levanta las piernas, le das así y lo típico. Si es un poquito de agua, si es un desmayo de... Ahí ya me pillas, ahí ya pillas a todo el mundo. Es lo normal, entonces es cuando hay que actuar. Claro, claro, y si tú llamas al 112, que están haciendo una gran labor, que es... Mi crítica es constructiva, que lo entienda todo el mundo, ¿no es? Al final, por justificar un poco su actuación, claro, un desmayo es síntoma de mil cosas, incluye una baja de tensión, una hiperglycemia. Entonces, claro, el desplazar una ambulancia cuando es simplemente un desmayo es a lo que nos... Claro, por eso yo le estoy diciendo que lo mío es constructivo. Claro, por supuesto. Quiero que todo el mundo no le... Pero cuando te ves en esa situación la gente, tú no sabes si es un desmayo por una bajada de tensión, si es tal, si es un infarto o tal, tus neuronas se ponen tan duras. Y te puedes bloquear siempre. Claro, entonces cuando te dicen, no, te paso con un médico de cabecera, que a lo mejor es el protocolo y lo están haciendo bien porque... Porque tal, porque todos estos médicos y tal para mí son... Sí, pero te pierdas ayuda, aquí me da la cabeza. Claro, necesito una ambulancia, que vengan ya, ya están subiendo. La reacción humana, normal. Es la reacción, acción-reacción, están subiendo ya, están subiendo ya. Claro, cuando te pasa... Claro, hay que entenderlo. Y yo entiendo que si en Valencia hay un millón de habitantes y llaman 50.000 personas, me lo invento, mil personas, es imposible, hay que tener un protocolo. Pero hay que entender que en ese momento la gente lo pasa mal. No, por supuesto. Pues, oye, estoy encantado. Nos vamos a ir a un minutito de publicidad con el patrocino del restaurante Casa Patacona, Paseo Marítimo de la Patacona número 14 en Alboraya, donde se hacen unas payitas de pato, donde se oyen los días de lluvia, así se pasa mal. Pero eso cuando oyes la olita, ¡bumba! Y estás comiendo eso maravilloso. Nos vemos en un minutito, aquí en el balconcito. Paseo Marítimo de la Patacona Seguimos aquí en el balconcito con Paco Chacón, gerente, director general de Sport Pulse, con Mario, que es el coordinador de todas las áreas, donde vas a los equipos a informarle. Estamos hablando de ese Barça-Valencia. ¡Ay! Ese Barça-Valencia... Vamos a ver... A por todos. Sí, ¿no? A por todos, hombre. Vamos ahí a ver si... Por lo menos disfrutaremos del partido luego. ¡Disfrutarás tú! Yo no, yo estaría aquí. Intensión, intención. Ese tema Paco, voy a decir, joder, no me podía ver tocar Leganet. Sí, sí, sí. Me podía ver tocar Leganet. Valencia tiene que sufrir, si no... Estamos acostumbrados a eso. Mira, yo desde que salió el sorteo el viernes, he estado con mal rollo, es decir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Así es, así es. Bueno, ¿y tú cuando vas a los clubes, si vas a clubes de fútbol, o clubes de atletismo, o clubes de tal, ¿la recepción de la gente, de los directivos, cómo es? Al principio es un poco escéptico, porque, claro, ellos están acostumbrados a que le vayan comerciales, al fin y al cabo es una tarea comercial, están acostumbrados a que le vayan comerciales de material deportivo, de fotografías incluso, y muchas veces nos han llegado a comparar con eso, lo cual a nosotros, bueno, nos hace ver, nos hace ponernos en la situación de la falta de información y la falta de conciencia que hay a nivel general, a nivel de, ya no solo de dirección en los clubes, sino también a pie de calle. Entonces, ese primer paso, esa primera entrada, muchas veces es difícil. El problema es cuando hablamos de estos datos, cuando hablamos ya de datos estadísticos y decimos la cifra de eso, uno de cada tres. Ahí es cuando, sobre todo los padres, enseguida abren los ojos y dicen, uy, que es un problema serio. Y al fin y al cabo, la gran mayoría de veces, la aceptación está siendo muy buena, una vez están informados, ahí sí que ya es un proceso lento, la verdad, pero están, realizamos charlas informativas, realizamos los cursos y por último realizamos las pruebas porque, claro, se dan cuenta de que es algo que se puede tratar muy fácilmente y, bueno, el coste es muy ajustado. Y una cosa, y eso no debería ser, porque yo creo que es una necesidad, lo mismo que para llevar un coche tienes que hacer un examen de conducción, o sea, no sería que fuera obligatorio, no tiene por qué ser una empresa privada, ¿eh? Puede ser también una pública, que cada jugador de cualquier deporte tuviera que pasar un control cardíaco y un control médico. Pues sí que debería serlo y nosotros luchamos y lucharemos por ello. Hay una ley de ámbito estatal, que luego sabes que la sanidad es una competencia autonómica, pero hay una ley de ámbito estatal que está circulando del Congreso, del Senado, del Senado del Congreso y bueno, y ahí anda, ahí anda, pero que, entre bastidores, pero que no sale nada. Debería ser realmente obligatorio. Lo que pasa es que la sanidad pública, si metemos cerca entre 3 millones y 4 millones de personas a hacerse un electro en una temporada que se tiene que hacer cada temporada es inviable completamente, ¿no? No tienen recursos económicos ni humanos y de hecho lo que a veces tenemos que hacer es compararnos con nuestro entorno y en los países donde está, pues nuevamente es la iniciativa privada quien cubre esa necesidad, la pública no. Pero bueno, sería importante que consiguiernos, yo lo comparo con la ITV, esto debería ser como la ITV del coche, tú tienes un coche y cuando tiene cierta edad tienes que pasar todos los años, una comprobación que además está arreglada y regulada, pues lo mismo debería pasar con el tema de la práctica del deporte y lucharemos por ello. Jolines, si en Italia Mario están con un 90% de disminución, es importante. Es de los países que menos muerte súbita tiene y tal ha sido el éxito de esa ley que Europa la ha cogido igual que aquí en España se está tratando, en Europa también se está estudiando, es decir, está claro, es seguro que esa ley algún día saldrá y será obligatorio. ¿Cuándo? Bueno, después de un año, después de cinco años, lo que nosotros no queremos y por lo que estamos luchando es para que no tengamos que llegar al punto de que sea de manera obligatoria, que sea algo que la gente esté concienciada y no tener que esperar a esos cinco años a lo mejor y permitir que sigan ocurriendo muertes súbitas. Yo después de ver este programa y toda la información que me estáis aportando, si yo tuviera un hijo deportista, mañana mismo le diría, chico, vamos a hacernos un electro y vamos a hacernos una prueba de esfuerzo. Eso es lo que está pasando. Los padres enseguida conforme terminamos las charlas informativas, vale, ¿cuándo? Yo quiero que se la hagáis ya. Claro, porque en el 2017 de élite de élite tres fallecidos, ¿no? Y luego uno de cada tres días, uno de cada tres días haciendo deporte, eso es mucho. Mucho, es mucho. De hecho, nosotros, bueno, cuando iniciamos este proyecto y nos metimos con todo ello, por supuesto, tenemos detrás todo el apoyo de un equipo cardiológico deportivo de altísimo nivel y estamos en contacto con el Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera, pero cuando nos metimos en este proyecto por lo que ya hemos hablado, lo que queríamos es realmente que esto se hiciera de manera masiva a todos los deportistas y lo quería aclarar porque la gran innovación para conseguir esto que plantea nuestro proyecto es que nosotros desplazamos todo el equipo médico al lugar donde el deportista realiza deporte, es decir, vimos que era una barrera el que el padre tuviera que llevar a su hijo o incluso el deportista mayor de edad tuviera que ir a un hospital o a una clínica para hacerse la prueba. En nuestro proyecto todo el equipo médico que es cardiólogo por supuesto todos son de cardiólogo médicos especialistas y enfermería se desplaza al lugar donde el deportista practica deporte con lo cual conseguimos un doble efecto ponérselo muy fácil al deportista club, federación porque no se tienen que desplazar a ningún sitio y además adecuar las condiciones de la prueba a la práctica deportiva real en un terreno de juego con frío con lluvia con lo que sea. Y en segundo lugar la segunda barrera que encontramos que era un obstáculo para que la gente se hiciera este tipo de reconocimientos además del obstáculo muy repetido de concienciación era el económico. Nosotros como ya hemos comentado con este precio realmente lo que pretendemos es que la gente se haga reconocimientos y desde aquí hago un llamamiento hay que hacerse reconocimientos cardiológicos deportivos tanto el que está haciendo deporte con regularidad que dice no, yo llevo 20 años no me ha pasado nada ya, pero te puede pasar en cualquier momento esto no avisa desde y por supuesto aquellos que se vayan a iniciar en el deporte que eso todavía tiene mucho más riesgo y es un llamamiento que no hago yo yo lo hago por mí por nuestro proyecto pero lo puedo hacer en boca del Consejo Superior de Deportes en boca de cualquier comité científico que esté que esté bueno pues analizando y estudiando todo este tema y luego fíjate que te sigo diciendo algún dato porque a mí lo que más me gusta la estadística correcto pues vamos a decirte más datos porque creo que es muy significativo tanto para ti como para la audiencia que sepa que además de lo que ha dicho Mario que el 80% es asintomático o sea aparece de repente sin ningún síntoma luego el 40% ocurre en menores 18 años o sea de esos 80 al 40 40 en menores 18 años y te estoy hablando de datos del Consejo Superior de Deporte de la Sociedad Española del Corazón y de la Fundación Española del Corazón o sea datos estadísticos reales todo lo que te voy a decir aquí y lo que te va a decir Mario son datos estadísticos de fuentes fidedignas es otro dato impactante que la gente no conoce y bueno por ejemplo cuando vamos a hacer un reconocimiento a un club bueno pues te puedo decir que nosotros particularmente con nuestro proyecto se está ratificando la estadística oficial y cuando el club por ejemplo vamos a poner un ejemplo muy sencillo que es lo que dice la estadística de cada 300 jóvenes deportistas que le hacemos un reconocimiento cardiológico deportivo detectamos uno una patología clave grave esa patología grave se podrá o no convertir incluso en una muerte super me has quitado me habéis quitado la pregunta porque la pregunta era cuando vais a una escuela de 300 niños me la has quitado me la han puesto cuando vais a una escuela de 300 niños ¿cuántos dejan de jugar al fútbol o jugar al básquet? esa era mi pregunta normalmente normalmente ninguno excepcionalmente ocurre en algún caso pero normalmente casi todo tiene un tratamiento o nosotros con nuestro screening con nuestras pruebas que realizamos derivamos a que se profundicen las pruebas para que alguien por ejemplo ya con tal coronario o con otras pruebas de otro nivel al final tome la decisión de que si realmente tiene que dejar de hacer deporte o no tiene que dejar de hacer deporte normalmente lo que nosotros hacemos que es un primer reconocimiento muy profundo y muy serio y muy válido pero que conlleva unas determinadas pruebas normalmente no llegamos a ese estado entonces pero sí que es cierto que lo que te decía de cada 300 sacamos uno pero es que de cada 100 sacamos 3 leves es muy importante que cuando nosotros estamos buscando la salud del corazón no solamente detectamos indicios indicios de muerte súbita sino también estamos detectando cardiopatías leves que vienen muy bien o sea tú no quieres saber si tu hijo tiene un soplo pues claro que sí y a lo mejor resulta que pediátricamente no se ha manifestado nunca el pediatra en la edad que lo ha llevado el pediatra no lo ha detectado y ahora haciendo deporte porque tú lo sabrás hay que ver a los niños desde los 8 añitos que mi hija juega el baloncesto desde los 8 añitos las palizas que se meten y que yo los veo digo es que la típica frase se sale el corazón por la boca realmente están sometidos a un esfuerzo y una tensión y una competitividad desde bien pequeñitos no desde querubines desde cuatro años jugando a fútbol es increíble de verdad ese es el problema al fin y al cabo claro una cardiopatía leve puede quedarse en leve en una persona que no practica deporte el problema es que claro la práctica deportiva aumenta esas posibilidades la multiplica de dos a tres veces entonces que ocurre una cardiopatía leve muchas veces se convierte en una cardiopatía grave por culpa de esto el corazón de un niño que está en pleno desarrollo en teoría sí la práctica deportiva tendría que ser recreacional problemas cuando les exigimos esfuerzos intensos están practicando los padres que ya queremos que desde los cinco años sean maradona y que nos van a retirar ahí está ese es el grave problema uno de los principales factores de riesgo y esto lo dijo desde el Consejo Superior de Deportes es el exceso de práctica deportiva es una mala planificación deportiva lo cual lleve a una fatiga crónica una fatiga crónica puede ser un desencadenante muy grave de una cardiopatía es decir el concepto que se tenía y que por desgracia se sigue teniendo muchas veces de a cuanto más mejor y eso sobre todo en la moda el running y en deporte y en deporte a nivel escolar sigue estando mucho eso es un vamos un factor de riesgo enorme y un querubín por ejemplo de cuatro años es ideal porque yo tengo hijos de amigos y tal que juegan y van derrotados en la casa llegan a derrotados que no pueden tú sabes sí sí bueno yo desde ese punto de vista cuando los ves efectivamente dices madre mía si es que se están dejando con cuatro años no hace sí no mira el consejo superior de deportes y bueno luego también la sociedad española de cardiología pediátrica ha sacado una guía que está hablada por el consejo superior de deportes una guía pediátrica donde exactamente especifican quién cómo y cuándo se deberían de hacer este tipo de reconocimientos ellos en la guía marcan a partir de los seis años a partir de los seis años sería interesante que la gente a partir de los seis es cierto que luego también pues depende hay otra gente que opina que no que los seis años es muy pronto que el corazón aún está en desarrollo y podríamos dar lugar a lo que se llama falsos positivos es decir que realmente tú crees que estás afectando una cardiopatía pero es que el corazón aún no está acabado de desarrollar etcétera entonces ahí tenemos multitud de opiniones yo te digo científicamente lo que hay que es que la guía pediátrica dice que a partir de los seis nosotros nos hemos quedado en una posición intermedia porque luego hay otra gente que dice que a partir de los doce otra gente que los diez nosotros empezamos a hacerlo a partir de los ocho añitos y luego siempre eso lo que nosotros recomendamos pero si alguien viene y nos dice lo que no vamos a hacer nunca es hacer algo que no tenga sentido pero si nosotros le vemos sentido pues aunque tenga seis años que ya lo marca la guía pediátrica lo haríamos también tenéis un vídeo que habéis hecho promocional de que estuvisteis con AFE con la gente de AFE sí estamos bueno la verdad es que estamos muy contentos porque otra cosa que también estamos ahora realizando con el proyecto es que no queremos ser simplemente una empresa o una fundación que vayamos a a una entidad y hagamos el reconocimiento cardiológico o sea prestemos unos servicios queremos establecer unos lazos de unión y una vinculación todo y enfocado a la prevención en el deporte en general concretamente cardiovascular pero en general es decir nosotros cuando vamos a un club luego lo que queremos es ya no veremos el año que viene lo que pretendemos es bueno venga vamos a empezar a establecer unas charlas vamos a dar los cursos de reanimación cardiopulmonar a los entrenadores a los preparadores físicos incluso a los jugadores si quieren vamos a daros unos cursos de formación para la utilización de desfibriladores todo eso lo hacemos gratuitamente eso lo hacemos gratuitamente aquí podíais traer en el programa de Juliín ¿se podíais traer un desfibrilador? por supuesto ¿sabes por qué? porque como porque puede hacer falta ¿no? puede hacer falta en algún momento para esta eliminatoria vamos a poner el vídeo promocional de AFE a ver que tenemos por ahí Eres buen deportista entrenas te esfuerzas te superas pero no olvides lo más importante que tu corazón esté de acuerdo hazte la revisión y que tu médico certifique tu actitud cardiovascular por menos de lo que te cuestan unas zapatillas puedes salvar tu vida ostras genial sí esto nosotros lo apoyamos y lo ratificamos totalmente estamos de acuerdo con ellos concretamente lo que te iba diciendo con la AFE pues hemos llegado a un acuerdo que estamos haciendo los reconocimientos a todas las escuelas AFE que tiene en diversos sitios además están en un plan de expansión de sus escuelas y no solamente haciéndolos el reconocimiento sino llegando a este tipo de acuerdo y de colaboración de realmente promocionar y concienciar la sociedad deportiva en general en este caso al mundo del fútbol con el tema de los reconocimientos y de la prevención cardiovascular ¿qué empresas perdón qué equipos de qué deporte más se están acogiendo a estos proyectos es decir gente del fútbol gente del básquet gente del voleibol gente del rugby ¿hay algo que te esté marcando que hayan dicho los que juegan al baloncesto están teniendo más conciencia sobre esto? no particularmente estamos bueno fundamentalmente por supuesto siempre en principio nos hemos dirigido al fútbol por práctica deportiva por número de participantes luego al baloncesto pero estamos abiertos a todos los deportes la acogida es la misma ahora bueno pues estamos también a ver si con la alquerieta que está muy por la labor estamos en conversaciones con ellos con la alquerieta del básquet y la acogida ha sido muy buena fenomenal por su parte también y esperamos que esto fructifique en algún tipo de acuerdo y colaboración en el sentido que estoy hablando que no puedo aventurar todavía pero que confío en que se produzca entonces todo ayer mismo estuve en madrid también porque estamos en plan de expansión a nivel nacional y en madrid pues estuve pues ayer mismo no ayer mismo estarías durmiendo en tu casa la verdad que sí entonces bueno a lo mejor estuviste en madrid con algún proyecto de algo los fines de semana pero en madrid los fines de semana la gente no para así es así es pero bueno y efectivamente y bueno bueno pues con la federación de fútbol de madrid con la federación de baloncesto de madrid estamos hablando con ellos con clubs con taekwondo artes marciales ahora estamos vamos a estar dentro de poco que hay un torneo autonómico en marinador de taekwondo por ejemplo porque también el consejo superior de deportes califica de más riesgo menos riesgo determinados deportes es verdad volviendo al consejo superior de deportes que los deportes con más riesgo son el fútbol estadísticamente hablando que es lo que hablamos el fútbol y el baloncesto fútbol y baloncesto los que tienen más riesgo de incidencia y más casos hay de muerte súbita pues señores esto no es un programa comercial pero ya que me habéis ayudado a esto y que habéis venido aquí y que como aquí no tenemos dinero para pagaros a vosotros por darnos esta un orgullo escúchame pega una cuñita de tu empresa para que sepa donde se pueden dirigir o algo de eso ya que bueno muchas gracias en primer lugar agradecerte tanto Mario como yo pues la posibilidad de difundir es un tema que me gusta mucho difundir en tu programa este asunto que al final es la práctica de deporte deporte seguro con respecto a nuestro proyecto pues lo que podemos animar es tanto a federaciones a clubs y a deportistas en general a que bueno pues que se deben de realizar reconocimientos cardíacos deportivos una manera muy sencilla fácil y económica de hacerlo es con nosotros con Sport Pulse ¿por qué? pues lo que he dicho pues porque nos desplazamos al campo lo ponemos todo muy sencillo y el coste pues es el que es todo esto con el máximo rigor médico con estricto cumplimiento de la ley orgánica de producción de datos son datos sanitarios a veces de menores etcétera etcétera y bueno y que porque además de hacer el reconocimiento lo que luego es que vamos a querer una vinculación mayor con ese club para al final buscar el objetivo de la prevención en el deporte y la práctica segura del deporte bueno pues Sport Pulse algún teléfono alguna página web la página web www.sportpulse.es y ahí pues está toda la información pues fenomenal oye Mario muchísimas gracias ha sido para mí un placer estar con todos vosotros si podemos salvar alguna vida aquí todas las que podamos estaremos encantados te tomamos la palabra del desfibrilador señor Chacón muchísimas gracias gracias a vosotros bueno y como les digo siempre patrocinado por el restaurante Casa Patacona el paseo marítimo de la Patacona número 14 en Alboraya les digo teléfono 96 372 40 95 comidas de empresa cenas de empresa despedidas de soltero todo lo que queráis al lado de la playita y bueno unas paellitas y una cocina internacional maravillosa nos vemos el próximo lunes como siempre les digo que la sonrisa y la alegría les acompañe siempre y la alegría y la alegría y la alegría y la alegría y la alegría